La conferencia le dictará persa fundamentalmente sobre el rol de Costa Rica en las Naciones Unidas y perspectivas a futuro. Y en cuanto al encuentro propiamente con Cancillería, como le digo, es un trabajo en proceso, aún estamos coordinando, pero a grandes rasgos los temas serán cambio climático, la cumbre sobre cambio climático que habrá el 23 de septiembre en Nueva York. Antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, temas de la reforma de los organismos en las Naciones Unidas, cómo hacerlos más eficientes, obtener mejores resultados en tiempos más cortos. Sabemos que la búsqueda de consensos entre tantos países representantes de varias regiones del mundo es publicado, todo el tiempo, requiere mucha paciencia, pero confiamos también que va a permitir algo de él que pueda descansarse en sus objetivos. Y por supuesto que no podríamos dejar de mencionar el tema del conflicto de Israel-Faristina, que viene en estos días, es un tema de enorme preocupación, no realmente para Costa Rica.